que bueno que siguen en fiestas y personalidades porque ahora recibimos a un joven muy talentoso y confieso que es la primera vez que lo entrevisto lo estaba viendo buscando en las redes sociales y me encantó su personalidad le está trabajando muchísimo empresario y artista que viene con un tema de bachata que ya conocemos pero que él le pone su personalidad recibimos en el estudio de fiestas y personalidades a omar quesada bienvenido como está que placer bien a ver medio rubio colágeno también hoy es el día del colágeno como está feliz de estar aquí que dice que es la primera vez yo tengo mucho tiempo atrás de que de estar aquí en este escenario contigo me honra me honra estar aquí tú no me conoces a mí tú no sabes quién yo claro que sí todo el mundo sabe quién tú eres omar te voy a poner en aprietos aquí porque cuando dayana me dijo vamos a entrevistar a omar y yo déjame instagram de una vez déjame chequearlo digo él es cantante o comunicador porque te veo que tiene como un segmento que hablas con tu público de vez en cuando no sé si establecido hablemos un poquito de ti ya tienes una trayectoria como artista si mira yo comencé en la música en 2011 oficialmente con un proyecto de pop radio latino que se llamaba copas rotas y en el 2016 comencé mi carrera como solista ahí empecé a explorar yo divido mi carrera por temporadas y en abril de este año terminó la primera temporada que se llamaba punto de partida donde yo básicamente explore un poquito de todo ahí yo canté merengue canté bolero canté cumbia canté rock canté todo un poquito a ver cómo la gente iba recibiendo porque a mí me gusta la música en general todos los géneros y bueno con mi canción nada es lo mismo que fue mi primera salsa fue la canción que mala gente recibió spotify le eligió para un playlist editorial como que pasaron muchas cosas bonitas y cada vez siempre me pasaba que cuando escribía una canción la gente me decía esa canción suena salsa y yo la cantaba guitarra y voy me decían esa canción suena salsa y creo que le hice caso a la gente y me fui por la salsa y ahora estoy trabajando un disco completo de salsa vamos a ver Omar estamos siempre en las conversaciones con los artistas tiene que salir en pandemia seguiste trabajando bueno estás preparando ese disco estuve viendo en las redes la bachata nereida cantada con tu voz y yo dije espérate juventud chavajanería como esa frescura que ahora mismo lo que está llegando al público es lo que vi en ti bueno ahí estamos viendo un pedazo de este vídeo donde se grabó este vídeo y el de la canción que estoy hablando si es bueno ese vídeo es un popurrí de salsas que yo hice de salsas clásicas eso lo grabamos en mi casa esos son los músicos que me acompañan siempre que yo toco en vivo fue completamente en vivo tocado hay cuatro de mis salsas favoritas ahí está rebelión de yo de arroyo cantamos el cantante Héctor la voz cantamos el toro y la luna del que está la sensación hicimos parles salsa espérate al paso al paso porque cuando estamos hablando de salsa no es como hablar de rap dembow o otras de estas de estas músicas muy pegadas ahora porque estamos hablando de sentimientos estamos hablando de unas melodías específicas estamos hablando del que canta salsa tiene que tener una buena voz mira primero que todo estoy estudiando el género mucho desde que decidí que iba a ser un disco completamente de salsa me lo he pasado estudiando porque la salsa es una enciclopedia súper amplia porque tú te ves la salsa de puerto rico y es completamente diferente a la salsa de colombia pero completamente diferente a la salsa dominicana o a la venezolana entonces estoy estudiando un poquito todos los género todas las temporadas que ha tenido la salsa y realmente si quiero hacer un trabajo que sea digno de estar en el género tengo que hacerlo bien tuve que él habla bonito ustedes ven que no me equivoqué cuando lo estaba escuchando en sus vídeos de instagram marquesada vemos que tú estás puesto para lo tuyo me pareces un artista disciplinado no puedo dejar de me de preguntar en lo personal que tal tu familia tienes hijos casados no tengo hijos todavía estoy casado mi esposa es mi manager anda por ahí tirándome a la veo trabajando y trabajando tenemos siete perros y tres gatos mientras tanto todavía no tenemos hijos una gran familia familia mi familia me apoya mucho mi esposa me apoya mucho mis amigos me apoyan mucho creo que estoy bendecido de toda la gente que me rodea y aporta de una forma u otra a mi carrera y a mi estabilidad emocional en una carrera tan difícil como como la artística bastante bastante la promoción ir a todos los pueblos esto eso es hablando de lo nacional porque si hablamos de lo internacional ya sería más grande toda esta inversión omar tú me parece porque ley es empresario quizás económicamente no te ha afectado tanto la pandemia pero que tal tus colegas tus amigos tus músicos si tienes tu banda mira a nivel artístico a mi círculo más cercano no le ha afectado tanto porque mis músicos son muy versátiles y aparte de tocar en vivo son productores son arreglistas arreglar instrumentos como que han mantenido teniendo entradas y por suerte la han pasado bien yo tengo un estudio de grabación donde ahora en pandemia empezamos a ayudar a artistas haciéndole trabajo a más bajo costo para que puedan seguir generando contenido pero también tuvimos trabajando en la parte comercial haciendo jingle haciendo anuncios y por suerte pudimos sobrevivir y ya en la parte de creatividad aproveché todo este tiempo en casa para crear contenido nuevo trabajar en mis letras yo soy compositor de todas mis canciones componer canciones nuevas ese ese disco que estoy lanzando ahora de nereida fue una coyuntura muy bonita porque aunque yo estoy haciendo un disco inédito de canciones de salsas inéditas tengo nereida como como carta de presentación me retaron hace un minuto de esa bachata en mi estilo pero bueno mi estilo ahora mismo la salsa así que yo voy a hacer una versión de nereida en salsa hice un vídeo en instagram de un minuto que se hizo un poquito viral llegó a raulín raulín comentó en instagram que le encantó la canción y uno de mis músicos el baterista se puso de freco y le dijo ah pues parece que no están dando permiso para grabarla y él puso le estoy dando permiso y toda la licencia que necesiten para grabarla pero hagan eso ya entonces ahí me llamó antonio gonzález productor famosísimo de aquí de emily quesada de mani cruz y me dijo mar yo te quiero hacer el arreglo de esa canción y literalmente al otro día de raulín del permiso él me llamó con una maqueta de las reglas y ahí empezamos a llamar músicos se sumó muchísima gente y quedó un quedó un resultado espectacular señores cuando a ti te llaman para aportar el porque saben que hay calidad o más te iba a preguntar que me dijera cuál es tu bachatero de trayectoria favorito ya mencionaste a raulín menciona menos más para complementar bueno mira es complicado porque a mí me gusta mucho por ejemplo puedo empezar a decirte que me gusta mucho josé manuel calderón pero bachateros actuales raulín fran reyes luis miguel de la margue realmente como que es difícil porque cuando tú me pones un trago ahí y le da play tú me pones lo que tú quieras antes de escuchar el tema nereida de tu propia voz aquí en festas y personalidades quiero que me le mandes un mensaje a todos esos artistas que están pasando la difícil y a todos esos jóvenes que en esta pandemia dijeron guau yo quería ser artista pero estoy frenado en mi casa estoy sin nada en las manos mira lo que tienen que hacer es estudiar y prepararse hay muchas formas de ganar dinero en la industria de la música y ahora es un proceso donde la industria de la música está haciéndose más fuerte a pesar de la adversidad por la que estamos pasando se está haciendo más fuerte república dominicana se está formalizando hay muchos sectores que están creciendo entonces a los músicos que se preparen que si no hay fiestas hay grabaciones si no hay grabaciones hay transmisiones pero la gente va a elegir a los músicos que estén más preparados así que si usted es músico siempre me decían a mí de que yo era chiquito los músicos se mueren de hambre y de repente a veces yo veo los músicos que trabajan conmigo facturan más que un gerente de un banco y yo digo los músicos que se mueren de hambre son los músicos malos entonces póngase a estudiar póngase a practicar póngase a prepararse porque así mismo como un gerente entra a un banco a las 8 de la mañana y sale a las 7 de la noche un baterita un trompetita un guitarrita tiene que empezar a practicar a las 8 de la mañana y terminar de practicar a las 7 de la noche porque eso no es un hobby ese es tu trabajo así es omar te voy a desear el mayor de los éxitos no me dijiste ya tiene el nombre de la de la nueva producción si el nuevo disco se llama destino manifiesto destino manifiesto destino manifiesto sale a principios del año que viene está en preventa me pueden tirar por instagram yo lo estoy vendiendo por adelantado para poder hacerlo porque como no estamos tocando no hay mucho chavito entonces me tiran por ahí por instagram y le vendemos el disco un disco de salsa completo inédito con canciones mías y canciones de dos autores dominicanos también señores me huele me huele a salsero exitoso nominado en grammy y me huele a todo eso amar que está de aquí nereida en fiestas y personalidades no quiero nada contigo que importa que me ofreciste tu cariño y tu abrigo a otro lo mío se lo entregaste dejándome solo y triste nereida me traicionaste por siempre en este mundo viviré sin amor y sin cariño nereida tengo fe me van dando las estrellas quizás pueda llenar ese vacío que dejó su corazón mereida por siempre llevaré la cruz de mi corazón donde quiera que esté de ti ya yo me olvidaré todo lo que a mí me hiciste nereida vuelve otra vez dios mío que la pague nereida todo lo que a mí me hizo por ella ser traicionera por siempre en este mundo viviré sin amor y sin cariño nereida tengo fe me comparto las estrellas quizás pueda llenar ese vacío que dejó su corazón oye te aseguro que volverás y que todas se las vas a pagar mereida por siempre llevaré dentro de mi corazón donde quiera que yo esté de ti ya yo me olvidaré todo lo que a mí me hiciste nereida vuelve otra vez por siempre en este mundo viviré sin amor y sin cariño nereida aquí te espero nereida me comparto las estrellas quizás pueda llenar ese vacío que dejó su corazón nereida si, 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 suerte fuerte nereida dale fuerte nereida porque jugaste con mi corazón y me dejas este dolor fuerte nereida y que me tienes sufriendo y oye como llora mi canción nereida ¡Dale!